Buenas, voy a tomar asiento porque este es un momento de conversar, este es un momento de charlar, de podernos al día, de saber qué sucede. Pido que haga silencio, por favor. El día de hoy me encuentro en Salcedo. Oficialmente estoy de vacaciones. He culminado un semestre más. Oficialmente pasé quinto semestre, así que estoy emocionada. Y obvio, ya saben que vacaciones significa pasivar, así que me van a acompañar en este fin de semana de vacaciones. Aquí empiezan oficialmente, no sé qué vaya a hacer después, pero bueno, este fin de semana vamos a estar acá en Salcedito y obvio les voy a mostrar algunas costumbres y lugares de mi hermoso país, Ecuador. La primera acompañante del viaje, nombre. Y bueno, como siempre, ustedes se preguntan por qué no he subido videos y la respuesta es simple. La universidad no me estaba dando tiempo para hacerlo. Ahora que estamos de vacaciones otra vez, lo vamos a hacer, vamos a subirles videítos. Así que bueno, estén atentos aquí al canal. Y por cierto, muchas gracias a todas las nuevas personas que se están uniendo a mi mundo en YouTube. Me siento contenta porque somos un grupo pequeño de personas que está aquí. Gracias. A veces subo TikToks, así que también vayan a seguirme por allá. Ahora estoy haciendo un deber de inglés. El inglés es muy aparte de la jornada del semestre como tal, así que tengo que dar mi examen final para probar este módulo el miércoles. Hoy es viernes. Así que bueno, estoy estudiando y terminando de hacer un deber porque tengo que grabarme hablando. Voy a hablar de ustedes en el video. Se extrañaba hacer vlogsitos. Tenía un poquito de calor, así que me fui a bañar y me siento muy limpia, huelo muy rico. Ahora voy a lavar ropita. Prácticamente voy a lavar lo que me saqué. Acá tenemos el agua, los implementos. estoy viendo un video de Pame. Te amamos, Pame. Ropa lavada. Ya terminé de lavar la ropa y mis manos están muy frías. Miren, se pusieron un poco rojitas. Me han crecido las uñas. Oh sí, por cierto, me tatué. Les voy a contar de mis tatuajes. Creo que no he contado nada por aquí. Para empezar, hace unos meses me fui a la playa con mis amigos y me tatué borracha. Por aquí les adjunto fotos y videos de aquel suceso. Obviamente el tatuaje no fue el mejor. Obviamente por haber bebido y por la sepsia y por todo lo que conllevó tatuarse en la playa. No quedó muy bonito la cicatrización, el resultado. Así que me quedó así el tatuaje. Y luego, por mi cumpleaños, decidí autorregalarme unos tatuajitos. Saqué cita con la tatuadora y me hizo unos tatuajes. Me dice que ya les mostré de la mano. Sino que lamentablemente se me salió porque no me lo cuidé muy bien y me lo rasqué sin querer justo a los tres días de que me lo hice. De igual manera pues lavaron mucha ropa con las manos y bueno, en fin, no me lo cuidé. Y me lo voy a hacer repasar. Ya voy a sacar una cita. Me hice uno que tengo acá en el pecho. Como pueden ver en las imágenes. Y también me hice uno que lo tengo aquí en el brazo. Es mi favorito definitivamente porque es algo que yo lo hice a mano y de ahí se lo le envié a la tatuadora. Ella se encargó de profesional un poco las líneas y ya. Me encanta. Y como ella es tan chévere decidió repasarme el tatuaje que me hice en la playa. La verdad me dolió mucho en las costillas. Es el lugar que más me ha dolido tatuarme. Del resto no me ha dolido tanto. De todas maneras estoy feliz por mis resultados y ya. Eso es una pequeña historia de lo que ha pasado en mi vida por este tiempo un pequeño suceso de algunas cosas que he hecho. mi tía va a hacer empanadas de viento y aquí al agua caliente le puso salsita para empezar a hacer la mezcla. Estas hay que ponerla de ley porque no viene ya con lavadura. Sí. Yo la harina ya si no le pongo nada solo más que el agua. No le pongo más que el agüita caliente nada más. Eso se ve que se derrite bien rico. Sí. Tres tazas de harina de estas una taza de agua nada más. Si ve la masa de una está suavita ya. Sí. Gracias por ver el video. 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 ¡Este es aguacate! ¡Dime aguacate! ¡Dime aguacate! ¡Dime aguacate! ¡Dime aguacate! Y se ve más chévere. ¡Dime aguacate! 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 En el nombre del Padre Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Entramos a una tienda al granel. Mi sueño es tener una tienda así para hacer más ecológicas. Yo me pedí un rico cevichacho. ¡Amo! ¡Rico, rico, rico! Tiene muchas ganas de comer, ya que en Manaví no se puede. Una vez compré una, pero me costó como 3 dólares, pueden creer. Y esto me costó un dólar. Y hay más que lo que compré esta vez. Venimos a almorzar. Me pedí esto porque estoy llena de cevichacho. Y ya se pidió pescadín. ¡Veníte! 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 ¿Dónde va a ir después? para mis heridos generosos del pino para mis heridos generosos del pino para mis heridos generosos del pino para todos los mayores de mis amigos para mis heridos generosos del pino 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 No se quedó con las ganas y le dijo que la deje tocar la guitarra. Miren la espumilla, este vino me dice cómprame, miren mi rica espumilla, la espumilla la sacan de la fresa y de la mora, sacan básicamente todas las agarosas, o sea el azúcar y se hace esta espumilla. Yo solo quiero que mires esta fotito, que asco, acabo de encontrar el carro de mis sueños, miren muero por un carro de este color que sea a sí mismo clásico. Miren tiran los espejitos, amor. Ya nos vamos a esperar del bus para regresar a Manami, se acabo el fin de, como me he tenido que caer. Ya estamos en Sánchez, vamos a merendar. Llega la madrugada y ya estaba muy cansada, así que caí de una. Voy a dejar este vlog hasta aquí. Muchas gracias por ver, por acá les dejo mis redes sociales, vayan a seguirme. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, les haya entretenido un momento o un rato. Y nos vemos en un siguiente vlog, porque mis vacaciones recién empiezan. ¡Chao! ¡Nos vemos en un próximo vlog! ¡Nos vemos en un próximo vlog!